Le agregué estos dos ingredientes a la ensalada de coditos y nadie podía resistirse a probarla. El resultado dejó a todos con ganas de más. Encenderé la flama a fuego medio y agregaré a una cacerola suficiente agua. Luego agregaré un cuarto de cebolla, además de un diente de ajo, una hojita de laurel y por supuesto sal al gusto. Dejaré hervir unos cuantos minutos y cuando el agua esté lista agregaré aquí mismo unos 200 gramos de coditos. Taparé y dejaré cocer unos 10 minutos. Cuando haya pasado ese tiempo solo escurriré muy bien y reservaré para más adelante. Por otro lado sobre una tabla picaré en trozos pequeñitos unas dos zanahorias. Cuando haya terminado pasaré a la estufa y agregaré suficiente agua a una cacerola, además de sal al gusto. Aquí agregaré toda la zanahoria en trocitos que dejé picada. Taparé y dejaré suavizar un poco. También picaré unas dos papas medianas. Y las agregaré a la misma cacerola para dejar suavizar mis verduras. Y mientras esto está listo me gustaría que me contaras desde donde me estás viendo para mandarte un saludo muy especial. Hoy le mando un saludo a Luis Alberto Vázquez desde Chiapas. Gracias amigo por ver mis recetas. Ya listas las verduras, solo las escurriré. Ahora en un recipiente grande que encontré por casa, vaciaré todos los coditos ya cocidos. Además también agregaré esas verduras en trocitos. Luego agregaré una taza de chícharos. También picaré finamente una rodaja de cebolla. Así como tres chiles en vinagre. Que le darán un toque muy picocito. Después de picar estos ingredientes, los agregaré al recipiente para nuestra ensalada. Por otro lado también cortaré en cuadritos pequeños, dos rebanadas gruesas de jamón. Así como un puñito de queso manchego. Estos le darán un toque aún mejor a la ensalada. Así que cuando termine los agregaré junto a los demás ingredientes. Además de unas tres cucharadas del jugo de los chiles en vinagre. Luego es momento de agregar ese helado cremosito. Así que agregaré una taza de crema. Y unas tres cucharadas de mayonesa. También agregaré una cucharada de mostaza. Para un toque diferente. Sazonaré todos estos ingredientes con pimienta negra molida al gusto. No podría faltar sal al gusto. Y ahora sí, después de sazonar es hora de comenzar a mezclar. Para eso yo me estoy ayudando de una espátula. Así será mucho más fácil poder incorporar todos los ingredientes. Cuando termine de mezclar solo restará servir y acompañar esta deliciosa ensalada de algo crujiente. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos amigos.